Voy a platicarles el día de hoy acerca de cómo poder crear soluciones de inteligencia artificial específicamente para el sector salud. Mi nombre es Edgar Telles, soy arquitecto de soluciones para el sector público dentro de Amazon Web Service y veo lo que es la vertical de salud. Dentro de este rubro, ¿quiénes somos AWS a nivel del sector salud? Como conocen, llevamos más de 15 años en el mercado. Tenemos personal 100% dedicado al sector salud, donde este personal en promedio tiene más de 8 años de experiencia dedicado al sector salud y también entre todos los años de experiencia de todos los colaboradores que pertenecen a este vertical, somos más de 18 años. Dentro de todo este rubro de experiencia que tenemos, muchos dirían, bueno, no, AWS, tecnólogos, especialistas en red, base de datos, y si tú, si seguridad, a esta parte. No, el equipo del sector salud lo conforman, tanto CMOs, Chief Medical Officer, farmacólogos, biólogos, radiólogos. Entonces, es un equipo 100% médico el que estamos manejando dentro de este rubro. Ahora bien, nos conocen 100% que somos una empresa enfocada 100% y una obsesión hacia el cliente. Nuestro principal objetivo es el cliente. ¿Cómo lo visualizamos a nivel del sector salud? El sector salud, la visualización que se tiene y el objetivo que se tiene es que el paciente siempre tiene que estar al centro de todo. Este slide que están viendo ahorita ustedes en pantalla, básicamente involucra a todos los actores que están dentro de la gama médica. Ya sean los vendedores, ya sean los ISBs, ya sean los proveedores, sistemas hospitalarios, clínicas, a nivel de salud pública, manejo de gobiernos, a nivel de los pagadores, como pueden ser los planes de salud. Entonces, todos los organizadores tienen que estar alrededor del sector, alrededor en este caso del paciente, mejor dicho. Ahora bien, ¿cuál es la gama de clientes que actualmente tenemos a nivel del sector salud? Algunos de ellos son los que están viendo aquí en pantalla, donde obviamente algunos logos los van a conocer. Sí, varios de ellos ya utilizan todos nuestros servicios a nivel del sector salud. El día de hoy me gustaría platicar acerca de ese viaje, de cómo los pacientes van a caminar mediante toda la información que tenemos hacia AWS. Nosotros tradicionalmente en un mundo de tecnología conocemos que todos son bases de datos, ¿no? Bases de datos relacionales y no relacionales, como ya lo hemos visto. En el sector salud, no. En el sector salud tenemos un electrocardiograma, tenemos una imagen, tenemos un electroencefalograma, tenemos laboratorios, tenemos n cantidad de información que no se puede analizar. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a integrar? ¿Cómo la vamos a analizar? ¿Cómo lo hemos generado? Esa es la parte que nosotros estamos viendo aquí. ¿Cómo vamos a avanzar con nuestros pacientes en el tiempo? En este caso lo que vamos a buscar es que todos los datos que ustedes tengan sean 100% accesibles. ¿Qué es esto? Que podamos explotarlos, podamos analizarlos, podamos generar esa correlación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a los médicos que generan correlaciones a niveles de laboratorios, de estudios, y nosotros no los conocemos, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos ese paciente fiel hacia el hospital, donde tuviera su historial clínico de tiempo, y yo pudiera generar las correlaciones de todos los laboratorios a los que ha venido, y posteriormente predecir qué pudiera estar pasando? Entonces eso es lo que vamos a buscar en esta parte. Y esto nos va a llevar a responder más rápido a las necesidades que existen. ¿Ok? No esperarnos a realmente que llegue a pasar algo con nuestro paciente. Si me han tocado casos, me tocó estar en Colombia, donde estuve en enfermería, en urgencias, y uno de nuestros pacientes convulsionó. Entonces, ¿cómo podemos prevenir todo eso? Cuando llegas, generas un triage correcto, analizas y cruzas la información con toda la información que se tiene, y a partir de eso puedes atender esas prioridades. ¿Ok? Posteriormente, pues es una toma de decisiones lo que vamos a buscar. Y algo más, la idea de todo esto es que descubramos esas perspectivas nuevas que tenemos. Que no nos quedemos solamente en el análisis de la información tradicional, sino que realmente vayamos a generar más. Con esto, no buscamos reemplazar a los médicos, jamás lo vamos a hacer, pero sí darles un advisory. ¿Sí? El tema del COVID lo vivimos nosotros hace tres años, fue el sumir que se generó, no se va a generar ningún otro. Entonces, ¿cómo a raíz de eso se mejoró, se generaron los análisis, moderna liberó su vacuna a través de nosotros? Entonces, ¿cómo poder generar esto? Y esto me lleva mucho a la tema de transformación digital en salud. Tradicionalmente, teníamos alrededor de 30 mil puntos de estar revisando nosotros, ¿no? Actualmente, los futuros modelos que vamos a analizar son más de 200 mil, 300 mil datos que vamos a estar analizando. Y no vamos a analizar solamente una matriz, un IMR, un ERP. Vamos a analizar imágenes, vamos a analizar radiografías, vamos a analizar notas clínicas, notas de voz, ¿ok? ¿Cómo poder generar ese análisis? Es la parte que vamos a validar el día de hoy, ¿ok? Una parte interesante de aquí que he platicado con radiólogos es, oye, yo tengo mi estudio, mi imagen, ¿cómo tú me vas a decir qué tiene esta imagen? Lo podemos hacer, van a ver un demo más adelante, donde fue un challenge que nos hicieron a nivel médico y a nivel hospitalario, se le llama enfermedades nosocomiales. Lo que estamos viviendo nosotros a nivel de COVID es el tema de contagios, ¿ok? En un hospital, ¿cuántas veces de nosotros hemos escuchado que entras por un padecimiento y sales con otro? Eso es una enfermedad nosocomial. Eso es un contagio interhospitalario, ¿ok? Entonces, ¿cómo ese challenge que nos puso un hospital de decir, yo tengo este problema, necesito reducirlo? ¿Qué tienes tú que me puedas ofrecer? Lo van a ver a continuación como lo hicimos. Y esto me lleva a platicar con ustedes los diferentes retos de la industria. Uno de los principales retos de la industria que tenemos es el manejo de los datos, ¿ok? ¿Quiénes de aquí, no sé si pueden levantar la mano, alcanza a ver a todos, no sé si hay más de aquel lado. ¿Cuántos de ustedes tienen imagenología a nivel de terabytes localmente? Uno por acá, otro por allá. Entonces, esos datos son datos estáticos, ¿ok? ¿Cómo poder extraer esa información? Una imagen no es una radiografía, no es una imagen tradicional que vemos. Es un formato DICOM especializado, el cómo poder extraer esa información. ¿Ok? Entonces, es la parte que nosotros vamos a tener y vamos a extraer los datos. Otro es el burnout médico que hemos visto. El tema procesos de los médicos que tienen que hacer día a día es muy extensivo. ¿Ok? ¿Cómo poderle dar una solución a un médico en el cual él pueda escribir, pueda dictarle? Yo puedo estar transcribiendo todo, se puede estar guardando en mi EMR, se puede estar guardando todas las notas que él requiere. ¿Ok? Uno de los puntos en esta parte me tocó con un hospital, el tema de, cuando uno está en un hospital, tiene una cirugía y por cualquier circunstancia te llega a pasar algo, los médicos dejan notas indicando que te pueden otorgar. La enfermera te los otorga. Si algo te llega a pasar en ese lapso, el responsable es la enfermera. ¿Por qué? Porque no hay algo legal que indique el médico que te lo está otorgando. ¿Ok? Y esos son procesos que tienen que hacer los médicos. Es el burnout médico, ¿no? Es la parte de procesos que todos los médicos tienen que estar realizando. ¿Ok? Y esto también me lleva al tema de los costos, ¿no? Los costos médicos, nosotros los hemos visto y han venido creciendo, ¿no? La idea de nosotros es poder reducir esos costos, poder optimizar la tecnología, poder optimizar todos los recursos que tenemos en pro de lo que estamos validando, ¿sí? Dentro de esto, uno de los puntos críticos a nivel médico es el manejo de los compliance, ¿sí? Nosotros estamos tradicionalmente enfocados a buscar, encriptar la data en REST y la data en tráfico, ¿no? Tal cual. A nivel hospitalario es diferente. A nivel hospitalario tengo que cumplir con compliance a nivel internacional, es que es un HIPA compliance. ¿Cómo puedo manejar los datos de un hospital, los datos clínicos, con toda la seguridad que nosotros estamos buscando? ¿Ok? Y esto nos ha llevado a que el tema del COVID nos ha llegado a adaptarnos de una manera muy rápida, ¿no? Tradicionalmente hemos platicado el tema del COVID que nos ha adelantado en el tema de la tecnología, ¿sí? El tema de telemedicina era visto muy lejano. Actualmente ya es un día a día. ¿Ok? ¿Cómo poder tener a un médico a distancia que te pueda estar revisando y te pueda estar generando un análisis de manera inmediata? ¿Ok? Entonces son parte de lo que nos hemos buscado y estos son los retos que tenemos al día de hoy. Las disparidades actualmente mundiales nos han llevado a tener una equidad en la salud. Entonces, ¿cómo poder otorgar la misma información, el mismo trato, el mismo acceso en diferentes canales? ¿Ok? Dentro de esto, ¿cómo nos puede ayudar el aprendizaje automático? Uno de ellos es poder modernizar la infraestructura. Sabemos que a nivel tecnológico podemos cantidar N cantidad de hospitales, N cantidad de grupos hospitalarios, N cantidad de información, pero toda sigue almacenada o en una NAS, en una SAN, en el equipo local, ¿sí? ¿O qué crees? Estoy en un grupo hospitalario y puedo almacenar una data en un hospital que administra todas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder manejar esa parte? Y eso nos lleva a acelerar el diagnóstico. ¿Ok? ¿Cuántas veces ustedes llegan por un diagnóstico y te dicen, híjole, estos laboratorios están mañana. Llegas al día siguiente y todavía no están, pero a las 6 de la tarde, ¿no? El clásico horario, ¿no? Entonces, son temas de cómo poder adelantarnos. Cuando yo llegue a llamar al hospital, decir, oye, soy Edgar Tellez. Así, Edgar, tienes una cita pendiente, tienes dos estudios de laboratorio que ya están terminados, te los quiero y te los mande por laboratorio. ¿Cómo poder mejorar esa interacción? A eso se le llama experiencias del paciente. Lo que nosotros vamos a buscar. ¿Ok? Uno de ellos es aumentar ese compromiso, ¿no? Tradicionalmente, siempre vamos a buscar que nuestros clientes sean fieles. En el caso hospitalario, vamos a buscar que los pacientes sean fieles a ti como institución. Entonces, eso que nos lleva a un mejor trato, una mejor atención, una mejor experiencia. ¿Ok? La mejor prestación, básicamente, de la atención. No solamente médica, sino desde el primer contacto que yo tenga con el hospital. Lo que estaríamos buscando. Y uno de los puntos críticos, la privacidad de los datos, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar esa información? ¿Cómo voy a darle esa privacidad que estamos buscando? Y que realmente los datos se encuentren 100% protegidos. Las soluciones, como ustedes lo conocen a nivel de AWS, contienen diferentes niveles de compliance. A nivel salud, también manejamos esos niveles de compliance. Y la solución que ustedes monten a nivel de AWS para salud, también les podemos apoyar a través de nuestras partners para que cumplan con esos niveles de compliance. ¿Ok? Parte de esto nos lleva a gestionar el tema de la salud poblacional. La salud poblacional, muchos dirían, oye, es el tema a nivel de gobierno. Es el tema a nivel de estados. No. Yo lo veo también a nivel de un grupo hospitalario. ¿Cómo poder saber a quién estoy atendiendo? ¿Cómo lo estoy atendiendo? ¿Qué protocolos manejo? ¿Hacia dónde he otorgado? Si me explico. Entonces, es explotar toda esta información. ¿Cómo voy a explotar esta información? Esto que están viendo es todo el stack de Machine Learning que nosotros tenemos en AWS. Tenemos servicios 100% dedicados a nivel de salud. ¿Perdón? A nivel de salud. ¿Qué es esto? Es un Hell Lake. Nosotros tradicionalmente siempre hablamos a nivel de un Data Warehouse. Antes era la modalidad. Después iniciamos con un Data Lake. ¿Qué es un Hell Lake? Es un Data Lake 100% con HL7, que es un protocolo de interoperabilidad a nivel de salud. Donde voy a poder albergar toda la información de los estudios, de los médicos que voy a tener. Y posteriormente voy a poderla explotar de una manera estandarizada. ¿Ok? Tenemos también la parte de Comprehend. ¿Han escuchado Comprehend? Yo me encargo de poder analizar el tema de cuál es el texto. A nivel médico es, si yo empiezo a hablar de, oye, Edgar Tellez es un individuo de 40 años, donde ha tenido síntomas de dolor en el pecho y ha tomado paracetamol, ¿no? Cada ocho horas por siete días. Estoy indicando literal una receta. ¿Cómo yo con Comprehend puedo empezar a separar esas entidades? ¿Quién es el médico? ¿Cuál fue el medicamento? ¿Cuál fue el síntoma? ¿Cuál fue el estatus? ¿Cuál fue la situación? Eso lo hago con Comprehend. ¿Ok? A nivel médico. Y tengo la parte también de Transcribe, donde tradicionalmente el Transcribe que ustedes conocen es, leo el PDF, extraigo el texto, lo coloco. Formas, tablas, rows, tradicional. Aquí no. Voy a extraer el texto médico. Al igual como es por voz, al igual lo vamos a hacer por texto. ¿Ok? Entonces, son diferentes, ya 100% servicios que tenemos enfocados a nivel de salud. También van a ver en la parte Contact Lens y Contact Center, ¿no? Lo que es Amazon Connect. Hemos utilizado mucho Amazon Connect en el sector hospitalario para el tema de la atención primaria. ¿Qué significa? Cuando ustedes llaman a un hospital para validar si tienen diferentes estudios, si encuentran con tal servicio, si quieren una cita, si manejan un estudio de laboratorio. Ese es el primer contacto que ustedes tienen con un hospital. ¿Cuántas veces a ustedes les ha tocado pasar eso? Que no les contestan y tienen en la mano el siguiente hospital y van literalmente con el que les conteste. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con Contact Center? Nuestro Contact Center es un Contact Center 100% la nube, 100% cloud, ovni, canal, donde podamos integrar la parte de chatbots. Entonces, podemos generar esa integración. Hemos generado con muchos hospitales nuevas líneas de negocio. Entonces, puede ser interesante también platicar y tener eso en mente. ¿Ok? Y en dado caso que ustedes sean constructores o tengan un área de desarrollo, contamos totalmente con un IDE para poder generar todo el desarrollo, construcción, training de modelos. Van a ver a continuación varios ejemplos donde nuestros clientes han desarrollado estos modelos, han creado soluciones a partir de esos challenges que nos han puesto. ¿Ok? Y, pues bueno, ¿por qué les platico del stack de Machine Learning? Pues básicamente los frameworks que ustedes están viendo en la parte inferior son los frameworks más utilizados. ¿Qué quiere decir? La mayoría de los frameworks, si no son que todos, los manejamos dentro de AWS. Entonces, no hay excusa para poder no desarrollar algo dentro de AWS. Pero, con todo esto que les acabo de comentar, ¿por qué Machine Learning para la atención médica? Vamos a platicar el día de hoy de tres diferentes puntos. Uno, ¿cómo vamos a dar sentido a esos datos que tenemos? No solamente la información guardada, no solamente el IMR y saber que el cliente ha venido 10 veces y que tiene una cita el día de mañana. No. Vamos a explotar esa información. Eso nos va a llevar al segundo punto. Incrementar el ritmo de innovación. ¿Ok? Vamos a acelerar ese ritmo, vamos a mejorar todos los procesos que ustedes tengan a nivel interno mediante inteligencia artificial. Y el tercer punto, ¿cómo vamos a construir todo eso sobre esa plataforma? Durante el día de ayer, el día de hoy he tenido reuniones donde me han dicho, o sea, ¿cómo me aseguras que los datos estén 100% seguros? ¿Qué tiene AWS que me proteja con esa información? Es lo que vamos a platicar en ese punto. ¿Ok? Vamos a iniciar con el primer sentido, ¿no? El primer, dar sentido a los datos. Lo que están viendo a continuación son los principales casos de uso que tenemos. Uno, el poder de la información nos va a llevar a mejorar el tema de salud poblacional. ¿Sí? Me ha tocado ver casos donde, mediante el análisis de la información, podemos analizar cómo se encuentra toda la salud, cómo se encuentra tu población, cuáles son los diferentes protocolos a nivel médico que tienes que seguir mediante ciertos medicamentos que has otorgado y hacia dónde se está comportando esta situación. ¿Ok? Ese es el poder de la información. Y eso nos va a llevar al segundo punto que están viendo aquí en pantalla. Mejorar esa prestación médica. ¿Ok? Es, esa experiencia es el paciente, es la parte que estaríamos buscando. Ustedes cuando compran algo y los atienden bien, regresan. Cuando son atendidos en un hospital bien, regresan. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos ha tocado que entramos a cirugía? Ahora, clásico, seguros, salimos, te dan de alta a las 8 de la mañana y van saliendo del hospital a las 4 de la tarde. ¿Por qué es eso? Ese es un proceso que existe dentro de un hospital. Ya lo tenemos analizado, ya lo tenemos mapeado, ya lo tenemos generado. Y en base a todo esto hemos podido reducir ese tamaño, ese tiempo. Porque eso en un hospital significa dinero. ¿Ok? En un hospital una cama, un cuarto ocupado es dinero. Entonces, ¿cómo podemos mejorar también esa parte? ¿Ok? Y eso nos lleva a modernizar la infraestructura. ¿Quién de ustedes en sus teléfonos traen a Alexa? Espero que sí, chicos. ¿Ok? ¿Cuántas veces le dicen Alexa, reprodúceme esto, Alexa, reprodúceme aquello? Que estuvieran en el hospital y le dijeran Alexa, comunícame con mi médico. Alexa, hablo a la enfermera. Alexa, necesito hablar con mi paciente. Alexa, necesito medicamento. Alexa, apaga las luces. Toda la integración de la suite de inteligencia artificial lo vamos a manejar a nivel hospitalario. Que ya sea un tipo con search dentro de tu Alexa y que no sea solamente, pues bueno, para cualquier otra circunstancia lo que estaremos buscando. Dentro de esto, pues bueno, ¿por qué las capacidades de Machine Learning son las que estamos utilizando? Uno, la transformación de los datos que ustedes tengan. A nivel hospitalario existen n cantidad de información y esquemas que te van a permitir utilizarlo. Lo que vamos a buscar con esto es que podamos comprender esos datos, extraer esa información y guardar esa información realmente en un repositorio. Que no vayamos a procesar ahorita, simplemente transformarla y guardarla. ¿Ok? Después, como con esa información voy a identificar tendencias, predicciones, saber qué está pasando con los datos. ¿Ok? Entonces eso me va a llevar a generar al final un soporte de interoperabilidad. ¿Qué pasaría si ustedes son una clínica especializada en cardio, cardiología, y en México son la única? Pero si al final quieren expandir todo el conocimiento que tienen con diferentes clínicas de cardiología o institutos a nivel mundial, existe un protocolo de interoperabilidad. ¿Ok? Para poder transferir los datos de una manera segura y consistente. Esa es la parte que estaríamos buscando nosotros. ¿Cómo lo visualizamos eso? En un argo tradicional. Lo que están viendo aquí son varios de los reportes que tradicionalmente a nivel hospitalario se tiene. Una reclamación de seguros. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido por urgencias? Y a nivel de urgencias te llenan la máquina de escribir. Esa información se queda ahí. ¿Ok? Los estudios clínicos. Yo tengo mi carpeta de estudios. Díganme si la he visto otra vez. No la vemos. ¿Ok? Temas de notas de voz. Tengo notas de mis médicos que me escriben. Oye, me siento mal. Tómate esto. Tómate aquello. Hazte tal estudio. Y se siguen quedando ahí. El WhatsApp es muy bueno. Pero se sigue guardando la información ahí. No explotamos esos datos. ¿Ok? Notas del médico. Yo escribo como doctor. Pero soy técnico. Gracias a Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender esa información? ¿Cómo podemos explotar esos datos? Y convertir todo esto en esto. Una cronología de todos los eventos que se hayan generado. Cada paso que se generó. Desde que acudió el paciente. Los trámites que se generaron. Los laboratorios. Los diagnósticos. Las pruebas. Los medicamentos. No solamente. ¿Cuándo fueron? ¿Qué fueron? Y que esto. Me puede dar un análisis para detectar. ¿Sabes qué? Tiene un riesgo de insuficiencia cardíaca. ¿Cuánto fue el gasto médico total que se generó? ¿Sí? ¿Cuál fue el reingreso que tuvo el paciente? ¿Y por qué reingresó? ¿Ok? Y si en alguna circunstancia tenemos un tema de algún deceso. Una mortalidad antrahospitalaria. ¿Por qué se generó? ¿Ok? Entonces. Lo que les comentaba. De llegar básicamente de esto. A esto. Eso es lo que estaríamos buscando. Y eso. Nos va a generar un tema de derivar y analizar tendencias. Entonces. ¿Cómo vamos a poder identificar estas tendencias? ¿Cómo las vamos a poder analizar? A partir de esto. Pues bueno. Este servicio que les muestro. G-Lake. Es un servicio. Es un data lake. Donde vamos a poder importar esa información. Identificar esas tendencias. Buscar los datos de una manera fácil. Estandarizada. Que ya no sea un diseño de un desarrollador propio. Sino que ya sea un protocolo y un análisis a nivel internacional. Que vas a manejar el estatus. Y vas a manejar todo como bien estandarizado. ¿Ok? Eso nos va a llevar a poder generar predicciones. Modelos de inteligencia artificial. Para poder generar forecast. Predicciones. Correlaciones de eventos. Y que eso nos sirva para nuestros pacientes. ¿Ok? Y lo que les comentaba. Si al final ustedes son una clínica de cardiología. Homeopatía. Bariátrica. Que a nivel internacional puedan compartir este tipo de información. ¿Ok? ¿Cómo ver? ¿Qué servicio nosotros tenemos en esta parte? Para que ustedes puedan agregar inteligencia artificial a sus aplicaciones. Les platicaba de Comprehend Medical. ¿Ok? Transcribe Medical. La parte de TextTrack. Donde vamos a extraer datos de todas las fuentes y notas. Si son hospitales que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tener un... Actualmente me ha tocado ir a hospitales. Donde entro a cuartos. A bodegas. Donde son literalmente todos los expedientes. Y esos expedientes son estáticos. ¿Cómo puedo sacar información de esos expedientes? Extraer los datos. Guardar. Generar esa digitalización. Para poder posteriormente convertirme. Transformarme. ¿Ok? Y eso nos lleva a Recognition. Recognition es un servicio de reconocimiento de imágenes y video. ¿Ok? Recognition per se. Ustedes lo viven. Cuando ahorita entramos. Que detectamos temas de temperatura. Que detectamos quién es la persona. Entonces. ¿Cómo poder utilizar estos temas de servicios? ¿Y cómo lo han utilizado nuestros clientes? Cerner es un proveedor de EMRs que tenemos que tuvo una necesidad básica. ¿Qué fue? Desafiar un análisis de la información y poder detectar si había insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ok? ¿Cómo fue eso? Ellos generaron un modelo de SageMaker donde pudieron extraer toda esa información a nivel mundial. Pudieron generar modelos. Y pudieron generar una predicción hasta 15 meses antes de que esto sucediera. ¿Qué conllevó esto? A generar análisis casi en tiempo real. Los beneficios que tuvieron fue mejorar la experiencia de nuestros pacientes. Poderlos ayudar oportunamente y generar nuevos tratamientos y estrategias a futuro. ¿Ok? Esto es lo que estaríamos buscando nosotros a nivel de salud. No llegar al punto de. Oye. Se me va a desmayar ahorita. Ya se me desmayó. No. Llegar al punto de. Tienes este padecimiento. Te puedes mejorar. Necesitamos hacer A, B y C. O simplemente. Consultas. Le dicen interconsultas. ¿No? La parte de. Híjoles. Como que. Te falta que te revise tal especialista. Creo que te recomendaría con tal. Y cruzamos estudios. Y podemos darte un mejor seguimiento integral. Entonces es la parte que nosotros estaríamos buscando. ¿Sí? En este punto. Si se fijan. Ya les platiqué el tema de. Tenemos los datos. Cómo los analizamos. Cómo los explotamos. Y cómo le damos sentido a esa información. Que es la que estaríamos buscando. Ahora bien. ¿Cómo vamos a manejar ese ritmo de innovación? En el manejo del ritmo de innovación. Pues bueno. Algo que buscamos es acelerar todos los diagnósticos. Acelerar todos los diagnósticos. Es lo que estaríamos analizando el día a día. ¿Ok? Esto nos lleva a. Cuando nosotros tenemos laboratorios. Cómo poder. Si yo voy clásico. Los médicos. Y a mí me encantan los médicos. Espero que no haya ninguno aquí. Si no me van a matar bajando. Que siempre te piden. Estudios de sangre. Hemoglobina. Y los 27 elementos. ¿No? O los elementos que haya. ¿No? Como clásico mexicano. ¿Cuál es la mayor cantidad que tienes? Esa la quiero. ¿Para qué? No sé. Pero la quiero. ¿Ok? ¿Cómo podemos mediante ese estudio. Generar todas las correlaciones. Y poder generar esos diagnósticos. Yo por lo menos. Que no soy médico. Y empiezo en este rubro. Es clásico. Cualquier laboratorio. Te pone palomita. Tachecito. ¿No? Verde o rojo. Y clásico mexicano. Verde, verde, verde. Híjoles rojo. ¿No? ¿Y qué hacemos? Buscamos en un buscador. Su preferencia. No digo nombres. Y lo primero que aparece ahí. Híjoles. Me quedan 10 días. ¿No? Y ya voy con dos horas de retraso. ¿No? Entonces. ¿Cómo en lugar de llegar a ese punto. Y que el paciente. Tenga ese sentir. ¿Cómo poder prevenir. Acelerar el diagnóstico. Y si nosotros llegamos a detectar algo. A partir de toda la historia que tenemos. Poder decirle al paciente. ¿Qué crees? Nosotros detectamos esto. Recomendaríamos que fueras así. 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 ¿Sí me explico? Entonces es lo que vamos a estar buscando. Y eso nos lleva a personalizar. Obviamente el viaje a la salud. Que nuestros pacientes cuando lleguen a un hospital. Se sientan atendidos. El triage. El triage. Digo. No lo he explicado. Cuando nosotros llegamos a un hospital. El triage básicamente son los diferentes puntos. Que se analizan. Para saber cuál es el grado. De emergencia. O criticidad. Con el que llegas al hospital. ¿Ok? En este caso. Pues bueno. La idea es que cuando llegue a un hospital. Se me puede hacer un triage. De manera automatizada. Una banda. Que pueda tomar mis síntomas. Y me pueda decir. Aquí estoy. Y si puede detectar con mis síntomas. Y lo que yo estoy indicando. Alguna predicción. Que me pueda atender de manera inmediata. ¿Ok? O que simplemente. Cuando llamo a un hospital. Que me atiendan de manera urgente. ¿Ok? Oye. Quiero una cita para unos laboratorios. Claro que sí. La siguiente cita disponible. Sentar horario. Un recordatorio. Un seguimiento. Tu entrega de laboratorios. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros en hospitales. Cuando a mí me tocó. Yo me rompí una rodilla. Me tocó que me tenían que hacer una. Este. Tomografía de la rodilla. Y buscamos. Que puedan las tomografías muy costosas. Entonces. Yo me venía a hacer mis radiografías. A las dos de la mañana. Era lo más económico. Me quedaba dormido una hora. No recuerdo. Que hacía. Y se había dormido una hora. Entonces. Pero era la manera de búsqueda. ¿Qué hice esto? Una búsqueda tal cual. Durante 10 hospitales. Me perdí 3 horas. Analizando. Buscando. Preguntando. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo hiciera esto? Hago una llamada al hospital. Tu siguiente cita tal. Tengo estas oportunidades. Tengo estos paquetes. Si tú tienes una lesión. Y vas a tener continuidad. Tenemos paquetes que te hagan ABC. ¿No? Esto lo vemos muy común. En paquetes maternales. Entonces. Este tipo de información. No solamente la veamos a nivel médica. No solamente la veamos como. Vamos a atender al paciente. ¿No? Si no vamos a personalizar. Esa experiencia. Que cuando el paciente llega. Como primer punto. Al contacto. ¿Cómo podemos mejorarla? Y esto nos ha llevado mucho. A tener. El tema de cómo comprender y adaptarse. Al manejo del COVID. ¿Ok? ¿Cuántas veces nosotros el día de hoy? Digo. Que hemos regresado después de tres años. Aquí al Summit. Pues no salíamos. No tocábamos a alguien. Y aunque fuera mi familiar. De lejitos. ¿No? Entonces. ¿Cómo podemos quitarnos esa parte? Vivir al día a día. Vivir realmente ya con el COVID. Que es parte de nosotros. Y cómo podemos mejorarlo. ¿No? Los servicios de innovación que nosotros tenemos. Para sus aplicaciones. La parte de SageMaker. SageMaker es un servicio en el cual ustedes van a poder. Crear. Entrenar. Modelos de aprendizaje natural. ¿Quién de ustedes ha visto DeepRacer ahorita que están aquí afuera? Eso es inteligencia artificial. Esos son modelos de inteligencia artificial. Temas de recompensas que se le dan al carrito. Si vas derecho. Si te sales. Si regresas. Esa es inteligencia artificial. Entonces. ¿Cómo lo podemos aplicar? Dentro de salud. ¿Sí? El tema de Kendra. Kendra es un servicio que utilizamos. Para búsquedas por inteligencia artificial. Si ustedes tienen. Nos tocó digitalizar alrededor de. En digitalización de expedientes. Se mide por kilómetros. Nos tocó digitalizar alrededor de 40 kilómetros. De expedientes. Donde era. N cantidad de información. Lo que hicimos ahí. Fue extraer toda la metadata de esos expedientes. Y analizarla mediante Kendra. Oye. Quiero saber. Los padecimientos. De enfermedades coronarias. En hombres entre 25 y 30 años de edad. Que vivan en la zona sur. No sé. Entonces. Ese tipo de búsquedas. No son tan fáciles de hacer. ¿Ok? Lo primero que ustedes hubieran pensado a nivel técnico. Ah. Open Search. ¿No? Elastic Search. No. Aquí vamos a empezar a utilizar servicios 100% exponenciados. Para salud. ¿Ok? Amazon Lex. Es otro servicio que. Hemos utilizado para el tema de innovación. ¿Cómo podemos mejorar el tema de la atención? Automatizada. ¿Ok? ¿Cómo podemos generar esa interfaz operacional? O esa interfaz aplicación que podamos hacer de voz y texto. Y que podamos integrarla con todas las aplicaciones. Actualmente estamos generando soluciones. Que nuestros clientes accedan. Sean recibidos por Lex. Y que puedan ofrecer toda la gama de servicios que tradicionalmente conocemos. ¿Ok? Son soluciones que manejamos. Y Contact Lens. Lo que les comentaba. Era un servicio. Es un servicio de Contact Center 100% basado en nube. Omnicanal. Omnicanalidad. ¿Qué significa? Que yo pueda atender por voz. O que pueda atender por chat. Y actualmente en el día que vivimos. Pues bueno. Redes sociales. ¿No? Twitter, Facebook y demás soluciones. Entonces. ¿Cómo puedo integrar todas las soluciones del ex Contact Lens. Kendra y SageMaker. En pro de la salud. Dentro de esto. Pues bueno. Platicar acerca. De este caso de uso que tuvimos. A nivel de innovación. Con la Universidad de San Diego. La Universidad de San Diego. El reto que teníamos cuando inició el COVID. Fue. ¿Cómo poder detectar el COVID de una manera oportuna? ¿Ok? Lo que hizo la Universidad de San Diego. Fue generar un modelo. Con toda la información que ya tenía. Para poder analizar todas las imágenes clínicas. Y poder predecir. Si en imágenes nuevas. Existía la posibilidad. O existían rasgos de COVID. ¿Qué redujo esto? Los análisis que antes existían. Te tardaban de 12 a 24 horas para decirte si tienes COVID. Al día de hoy. Ustedes lo van a saber. Casi al instante. ¿Ok? Entonces. Este tipo de información. Lo que hicimos fue interesante. ¿Cómo poder detectar el manejo del COVID? ¿Cómo poder detectar este síntoma? ¿No? Otro caso. Que hemos desarrollado. Es este que están viendo en pantalla. Un desafío que tuvimos. Acudimos con un hospital. Y me dijo. ¿Sabes qué? Hemos tenido decesos. Por. Enfermedades. Nosocomiales. Hemos tenido problemas por esta parte. Y. Pues bueno. Todos los hospitales lo tienen. ¿Cómo podemos mejorarlo? Esta solución como tal. No te va a reducir las enfermedades o comedales a cero. ¿Por qué no? Pero la idea es poder ayudar a tus colaboradores médicos. A que puedan ser ellos los que puedan empezar a mejorar día a día. La solución como tal fue basada sobre Machine Learning. La cual se desarrolló un modelo para una técnica de lavado de manos. ¿Cuántas veces de nosotros hemos visto en los sanitarios que vamos en algún lado. El clásico cuadrito de 11 o 12 pasos de cómo lavarse las manos. Nadie lo seguimos. 100% honestos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no somos médicos. No somos una persona en esta parte. ¿Ok? Lo correcto es que lo deberíamos de seguir. Son los 11 pasos que te recomienda la Organización Mundial de Salud para poder generarlos. En todos los hospitales existe una parte donde existen observadores. Que ellos revisaban. Tú te estabas lavando las manos. Sí se la lavó. Sí se la lavó. Ah. No se la lavó. Pero como es mi amigo. Sí se la lavó. ¿No? Y esas son las diferentes desviaciones que existen. Eso lo encontramos día a día. ¿Cómo lo mejoramos con esto? Ustedes lo vieron ahorita. Es un video que se encarga de... Ustedes suben el video de cómo te estás lavando las manos. Yo mediante inteligencia artificial analizo todos los pasos de la técnica de lavado de manos. No me importa en la forma... Bueno, no me importa en los pasos que tengas. ¿No? Porque la OMS te dice primero las manos, subres, arriba, abajo, dedo índice. O sea, ya me las aprendí. Es así. Pero la realidad es que el día a día en el hospital y tanto jefas de enfermeras como médicos, como cualquier personal médico que tenga contacto con un paciente, tiene que hacerlo. Los que hemos acudido al hospital saben que en la entrada del laboratorio, en la entrada del cuarto, existe gel. Cuando llega la enfermera, se frota. Cuando se va, se frota. Toda esa parte son los diferentes pasos donde tengo que medir este tema de enfermedades o comiales. Entonces, los beneficios que se tuvieron es que no solamente se redujeron las enfermedades o comiales, sino que también sirvió como un tema de capacitación interna. ¿Ok? No estamos con esto. Ah, ¿sabes qué? Tú eres la enfermera general de cuidados intensivos y no te sabes lavar las manos, ¿no? No. Es que nos hace falta como organización para mejorar esta parte y llevarla a que sea correctamente el proceso. ¿Ok? Esto lo estamos viviendo, esto lo desarrollamos con inteligencia artificial y hace un impacto muy interesante que hemos tenido a nivel hospitalario. ¿Ok? Tenemos otro punto donde básicamente es cómo voy a manejar el tema de los datos, dónde los voy a manejar, cómo los voy a tratar, qué es lo que voy a manejar en este tema de los datos. Uno de ellos es la nube AWS, y ustedes lo conocen, es la nube más completa que ustedes tienen para cargar y respaldar todas sus cargas de trabajo. A nivel hospitalario, nosotros contamos con más de 500 funciones y más de 130 servicios, 100% HIPAA compliance. HIPAA es una certificación a nivel internacional para manejo de datos de salud, ¿ok? Lo que es laboratorios, imaginología, diagnósticos, todas las formas que ustedes vieron hace ratito, ¿no? Entonces, estos son los servicios que nosotros tenemos cumplen con esta certificación. Y dentro de esto, pues bueno, contamos con los conjuntos de datos públicos más grandes que puedan existir. Si ustedes quieren hacer una recopilación de COVID, pueden entrar a AWS, pueden bajar los dataset y pueden generar modelos ustedes mismos, ¿ok? Es una parte interesante. Todas las certificaciones que están viendo ahorita aquí en pantalla, HITRUST, FEDRAMP, ISO 9001, 27001, 270017, 270018, son todas las certificaciones que de una manera tradicional te llegan a solicitar para un tema de datos personales, ¿ok? Todos los servicios que ustedes están viendo aquí, que ustedes vieron en esta presentación, cumplen con este tema de datos personales, ¿ok? Dentro de esta, otro de los puntos que me han preguntado mucho a nivel de salud es, oye, ya que tiene los datos y los resguardaste, está genial. ¿Cómo podemos mostrárselos a nuestro paciente? De una manera transparente. ¿Cuántas veces de nosotros hemos acudido a un hospital porque ya no encuentro un laboratorio y, oye, tú lo tienes, ¿me lo puedes prestar? Híjoles, no se puede, señor. Oye, pero es mi laboratorio. No puedo. ¿Cómo? ¿Por qué no existe esa conciencia de cómo manejar esta información? Nuestros servicios como tal contienen con la transparencia de la información. Los que han manejado AWS y que ahorita lo manejan ustedes, saben que la información es de ustedes. Nosotros somos el canal para que ustedes pongan los datos y toda la seguridad que ustedes puedan tener. De la misma manera, nuestros clientes siempre van a gestionar todos los datos y el contenido. Entonces, lo que estamos haciendo con esto y transformando actualmente es que esa información pueda ser entregada a través, a lo mejor, de un dispositivo móvil, donde yo pueda tener a mis visitas al hospital, cuáles son los estudios que tengo, si yo tengo una cirugía y salí y me siento mal fuera, cómo puedo ir a lo mejor a otro médico y mira, esto es lo que me hicieron. No tener que depender de algo, pero que esa transparencia de la información y que esos datos cumplan con todas las normatividades que estamos buscando. ¿Ok? Y esto siempre vamos a buscar que sea el consentimiento del cliente. ¿Ok? Otro de los puntos es el tema de la gobernanza. Existe un tema de Business Associate Agreement, donde básicamente es proteger con la información o proteger los datos de una manera segura. Esto viene con la parte de Protect Health Information, que para nosotros sería el QPDR, ¿no? El tema de protección de datos personales. Entonces, ¿cómo poder manejar, integrar estas soluciones para que realmente cumplan con esta información? Esa es parte que nuestros socios de negocio pueden apoyarlos en este rubro. ¿Ok? Tenemos la parte del FIR, donde vamos a tratar de cumplir con todos los datos o toda la información a la estructura para ese intercambio de datos. Que vamos a generar. ¿Ok? Toda la capa que ustedes vieron de Inteligencia Artificial, de Machine Learning, cumple con esta seguridad. Y cumple con estas capas de Compliance que nosotros estamos manejando. ¿Sí? Regresando a este punto. Los tres puntos que platicamos. Parte del resumen de estos tres puntos que vamos a tener es decir, ¿cómo le voy a dar el sentido a los datos? ¿Cómo voy a extraer esa información y mejorar ese ritmo? Y al final, la plataforma de seguridad que vamos a tener. Dentro de esto es, recuerden, que para manejar toda la explotación de los datos es, vamos a llevar todos los datos a la nube. Vamos a tener una visión completa de toda la información del historial médico. Y cómo vamos a empezar a tomar decisiones y análisis de patrones. ¿Ok? Que eso es lo que vamos a buscar. Actualmente no se existe. Ese es el journey de los hospitales hacia la nube. ¿Sí? Empezar a la digitalización. Empezar la automatización. Empezar los análisis. Y posteriormente, automatizar. ¿Ok? Es como el journey que nosotros estamos viendo. El segundo, consideren todos los servicios de inteligencia artificial que estamos generando especialmente a salud. ¿Ok? Ya no son los servicios que podemos ir acoplando, sino que son servicios 100% dedicados a salud. ¿Ok? Entonces, me han tocado clientes que, oye, quiero transcribir las notas médicas de mi doctor. Lo podemos hacer. Oye, quiero analizar el lavado de manos. Eso fue algo de la nada. Se pudo hacer. Entonces, ahorita estoy viendo temas de neonatales. Temas de cómo poder leer la trazabilidad cuando nace un niño. En todo el hospital. Y si ese niño se me llega a perder 5 segundos, en ese instante cierro puertas de todo. No me interesa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo generar ese análisis? ¿Cómo puedo generar esa trazabilidad? Lo tenemos con inteligencia artificial. ¿Ok? Esto lo tenemos también en temas de códigos de emergencia. Cuando nosotros llegamos a ir a un hospital por un código de emergencia, código SICA, que es lo que nosotros manejamos, código de infarto al miocardio, es, yo llego al hospital y llego, me duele el pecho, necesito que me atienda. ¿Qué es lo primero que hace en un hospital? Entonces, con electrocardiograma, ¿no? A lo mejor tiene una preocupación o va a dar una plática en el submid y no sabe qué va a decir. No, puede ser. O simplemente, sí, me va a dar un infarto al miocardio. Entonces, ese electro que pasa, se le pasa a un cardiólogo. El cardiólogo lo revisa y te dicen, ¿sabes qué? Sí va a sufrir un infarto al miocardio. Entonces, en un hospital como tal, siempre van a tener médicos residentes. ¿Ok? Con inteligencia artificial, ¿qué hemos podido hacer? Poder contactar a todos los médicos, poder saber dónde se encuentran, cuánto tiempo llegan al hospital y tener tanto los médicos externos que vamos a requerir, como el equipo interno para poder atender esa emergencia. ¿Ok? Eso nos ha llevado a mejorar temas de procesos y costos. Entonces, la idea de que ustedes empiecen a utilizar todos los servicios de inteligencia artificial para salud, es que realmente aprovechen esas capabilities que estamos desarrollando. ¿Ok? Y el último punto que tenemos es, nosotros somos líderes en la industria a nivel de seguridad, confiabilidad y privacidad en los datos. Nosotros como arquitectos, en mi caso, siempre les vamos a recomendar habilitar la mayor cantidad de servicios. Me han tocado clientes que me dicen, a ti les gusta habilitar así casi casi 10 servicios por default, ¿no? Y es que, no es que me guste, es que debes de tenerlos. Es que debes de considerarlos. Debes de manejarlos. Lo que es de GuardDuty, Config, Inspector, WAF, bla, 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 bla. Ya son como de ley, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios es lo que nosotros validamos a nivel de seguridad y obviamente, pues bueno, lo implementamos dentro del todo del sector salud. Entonces, son puntos que me gustaría y que les platico con ustedes, porque básicamente son los puntos que tradicionalmente estamos viendo en el sector salud. Los challenges que estamos viendo y cómo los estamos atacando. ¿Ok? Tenemos ahorita también temas de distanciamiento social. ¿Cuántas veces nos dicen, oye, traes cubrebocas? Vamos a estar cerca. ¿Cuántas veces decimos, oye, sabes que en un hospital, pues sí tienes que manejar tu distancia por cuidados tuyos y cuidados de todos? Entonces, si a mí me han puesto ese challenge, entonces, con las cámaras que tienes, yo puedo decirte quién de tu personal no cumple con ese alineamiento. O quién de tu personal, inclusive no trae ni cubrebocas ni guantes, o cuando entras a una cirugía, no traes protector de cabeza, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son inteligencia artificial. Lo que ustedes viven a día a día es inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo podemos implementar en el sector salud? Estas maneras que les acabo de mostrar. ¿Ok? Entonces, son diferentes escenarios. No sé si aquí, de todos los que están en la audiencia, quiénes son clínicas, quiénes son hospitales. Entonces, por ejemplo, a nivel hospitalario, levanten su mano. Dos. Clínicas. La misma. Bien. ¿Sí? Entonces, esta parte que les comenté ahorita es cómo lo podemos integrar. ¿Ok? Entonces, son diferentes soluciones que tenemos, ¿no? A nivel hospitalario, siempre vamos a hablar de un IMR, un Electronic Medical Record. ¿Sí? Un tema de un PAX, manejo de imágenes. Un tema de un HIS, un tema de un... Son diferentes softwares que manejan dentro del sistema hospitalario. Entonces, la idea de todo esto es que ustedes manejen todos nuestros servicios, los puedan integrar y al final, pues bueno, podamos otorgar una mejor experiencia, tanto así a los pacientes. Ayudarles a ustedes como organización a optimizar todos sus recursos e innovar de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Dentro de esto, pues bueno, ¿cómo hemos logrado llevar a nuestros clientes a este rubro? Pues bueno, Skill Builder, que lo tienen aquí, pueden acceder a más de 500 cursos digitales gratuitos. Entonces, si lo quieren escanear, adelante. ¿Sí? Certificaciones de AWS. Ustedes conocen que nosotros tenemos un PAX de certificaciones. Entonces, también si ustedes quieren participar, pueden unirse a esta comunidad. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan tener, agendar sus exámenes y poder ser parte de esta comunidad de expertos. ¿Ok? Dentro de esto, pues bueno, era todo el día de hoy lo que les quería platicar. Aquí están mis redes sociales, mi correo electrónico. Mucho gusto que a sus órdenes. Yo ahorita voy a estar en el bot de salud. Por si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto les puedo apoyar. Y, un favor, apóyenme llenando la encuesta que tienen de salida, que eso nos sirve mucho a nosotros. Perfecto. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.